A día de hoy no sabría decirles cuántos libros, cómics o revistas he leído durante todo lo que llevo de vida. Es prácticamente imposible, pero siempre hay algunos libros en especial que te marcan y te siguen siendo útiles, incluso después de haberlos leído una y otra y otra vez. He de confesarles una cosa, yo no he sido precisamente un estudiante modelo, de hecho era un estudiante pésimo. Después me di cuenta que estudiar era muy importante y entonces empecé a estudiar. Pero recuerdo perfectamente que en vez de estudiar lo que más hacía era leer historia, libros, cuentos, cómics y me fascinaba. En cierto modo, aprendí ciertas cosas que el colegio nunca me iba a enseñar, que era aprender a imaginar, hallar un hueco en mi mente que hiciera que mi imaginación fluyera como un torrente en un día de lluvia. Y seguramente por eso ahora escribo tantas historias y las comparto aquí con ustedes. Como dije antes, hay libros que me marcaron mucho y sin duda significaron mucho para mí. Y deseo compartirlo con ustedes. No les voy a hablar de escritores evidentes como Stephen King, Edgar Allan Poe o Loftra, pues casi todos los de mi audiencia los conocen y saben cuáles son sus mejores obras. Así que quiero descartarlos en esta lista. Así que sin hacerles esperar más, les voy a hablar de cuatro libros que sin duda les recomiendo que para mí significaron mucho y siguen significando. Silvia Brown escribió un diccionario y una guía de lo sobrenatural, desde la Atlántida hasta los zombies. Este libro sin duda es un diccionario para los interesados a lo paranormal, a lo sobrenatural, espiritual. Sin duda una gran guía. Desde la A a la Z, todo lo que quieras saber sobre seres extraños, rituales y cosas que jamás imaginaría. Sin duda un libro que hoy en día sigo utilizando y sigo recurriendo a él cuando tengo alguna duda. Sin duda se los recomiendo a todos. Número 3 Bueno, he de decir que este puesto y este libro es más un gusto personal no solo para la literatura, sino también para el mundo de los videojuegos. Metal Gear Solid, escrito por Raymond Benson con el permiso de Hideo Kojima, pues relató la historia del primer Metal Gear Solid de Playstation 1, que sin duda fue un juego que marcó para mí un gusto especial a los videojuegos de sigilo, de espionaje y de ciencia ficción. Soy fan de Metal Gear Solid, y de hecho es normal, y se nota demasiado, pues a veces he hecho algún que otro guiño a este personaje, Solid Snake. Hideo Kojima es un genio, y eso nadie lo puede poner en duda. Y Raymond Benson hizo una adaptación excepcional. Sin duda un libro que les recomiendo a los fans de esta saga. Número 2 Es curioso porque este libro lo leí hace muy poco, pero me impresionó muchísimo. Sin duda los japoneses tienen un punto de vista que sin duda los occidentales no podemos entender. Pero eso es lo que más me impresiona. La devoción del sospechoso X de Keigo Higashino, sin duda es una obra de detectives impresionante. Galardonada con el premio Naoki 2006, e incluso hay películas de esta novela. Se las recomiendo porque a mí me inspiró mucho. Sin duda un gran libro, con una gran historia, y con un final completamente inesperado. No podrás dejar de leerlo en cuanto empieces a leerlo. Número 1 Este puesto es más que evidente, pues sin duda ya lo he recomendado más de una vez, y lo he mencionado. La Divina Comedia de Dante Alighieri Muchos no entienden por qué me gusta tanto este libro, y es normal. Es que cada uno tiene su punto de vista para creerlo. Seas cristiano o no, sin duda esta novela te causa una sensación impresionante. El infierno de Dante sobrepasa la imaginación de cualquier ser humano en la época en la que la escribió. Tanto fue así, que todos creyeron en su teoría. Imagínense, Dante Alighieri podría haber sido el primer crepipastero de la historia, pues creó su propia teoría del infierno, y todos creyeron en ella hasta tal punto, que la iglesia se aprovechó de ello, y la utilizó como el estereotipo del infierno auténtico. Sin duda a mí me ha inspirado mucho, pues el infierno es el lugar donde los seres más terribles pueden aparecer, y eso me ayudó mucho, además de la literatura que puede leerse en ella. Sin duda, un gran libro que para mí me inspiró mucho. Espero que se sientan interesados por esta recomendación. Es verdad que hay muchos otros libros que me han impresionado, pero estos son los cuatro primeros libros que les puedo recomendar. Ninguno es mejor que el otro. Pero todos influyeron en mí y siguen influyendo en mí, y quería compartirlo con ustedes. Espero que les haya gustado el vídeo, y hasta la vista.